¡Dentro de poco! ¡Qué bien! ¡Haz lo que te dé la gana! Aquí es donde vivo. Pero si son unos baños públicos. ¡Es precioso! ¿Quieres que te muestre mi habitación? Sí, sí. ¡Cállelo! Es un edificio impresionante. Mi familia se encargaba de administrar esta pensión, pero ahora esa gestión la hace otra persona. ¿Y eso por qué? Porque al morir mi padre, toda mi familia se trasladó al campo. Pero como de eso hace mucho tiempo, casi no me acuerdo de nada. ¿Qué representan estas marcas? ¿Tienen significado? No lo sé. Mi habitación es por aquí. Bien. Es esta. No tocar. ¡Espera un momento! ¡Un momento! Perdona la espera. Ya puedes pasar. Con tu permiso... Es un poco anticuada. Es estupenda. Es estupenda. Me encanta el estilo japonés. Es raro en estos días. ¿Ah, sí? No sabes cuánto me alegro. Por cierto, ¿dónde está NIEA? ¡Anda! ¿Qué extraño, hoy no se ve la nave nodriza. ¡Ay, niebla! Quizá sea por eso. ¿La nave nodriza de los extraterrestres está cerca de aquí? ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! Bueno, si tanto lo deseas, voy a ver qué puedo hacer. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Desde allí arriba lo veremos mejor. ¡Venga, venga! ¡No perdamos tiempo! Pero... ¿Ruera de dónde? ¿Qué decías? ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Dejado! ¡Ten cuidado! ¡Ya estoy aquí! ¿Queréis subir? ¡Qué bien, un apni! ¡Oye! ¿Qué sistema de propulsión tiene este aparato? ¡Es un secreto! ¡Oh! ¡Energía desconocida! ¡Fantástico! ¡Y ahora vamos a ver la nave nodriza! ¡Agárate! ¿Qué pasa? Ahora verás tú. ¡Chiaki! ¡Chiaki! ¿Te encuentras bien, Chiaki? Sí, estoy muy bien. Anotaré en mi diario esta experiencia tan emocionante. ¡Ay! Para mí ya ha fallado algo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Lo habéis dejado hecho un asco. ¡Cuánto lo siento! De veras, estoy avergonzada. Ha sido todo culpa mía. Yo ya no podré seguir viviendo aquí, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es hablar con la señorita Kotomi. Intentaré suavizar el asunto. Y después arreglar los desperfectos. Aunque será difícil evitar las goteras cuando llueva. Le estoy muy agradecida. Anda, ve con tus amiguitas y daros un paño si lo deseáis. Sí. Qué piel tan bonita tienes. Parece de porcelana. ¿Sí? ¡Chiaki! Tú tienes la misma edad que Mayuko, pero tus tetas son más grandes. ¿Por qué será? ¡Deraño! ¿Por qué me pegas, Mayuko? ¿Quieres callarte? Lo siento. Siento que esta niñata gorrona te haya molestado. Ha sido divertido. Además, he subido en un ovni. Oye, ¿te importa si vengo de vez en cuando de ahora en adelante? Por supuesto que no. Vale. Y cuando quieras volver a subir en un ovni, solo tienes que decírmelo. Si lo vuelves a hacer, te mandaré al infierno. La cosa se estaba complicando. Algunas personas parecen nacer con la desgracia y yo soy una de ellas. Hoy casi destrozamos la pensión. Si eso ocurriera, pasaríamos a la más absoluta miseria. ¿Qué será de mí a partir de ahora? Por favor. Por favor. Protégeme.